¡Hola! Hoy vamos a hacer una receta para nuestro menú navideño y es un solomillo relleno de jamón y tortilla que está súper rico. Además lo vamos a acompañar de una salsa que vamos a hacer con caldo de pollo. Ya sabéis que tenéis que tener cuidado porque muchos caldos llevan lactosa o de llevados lácteos en sus ingredientes. Nosotros vamos a usar nuestro caldo de pollo que además es ecológico, de costa eco, que no lleva lactosa, garantizado y además está súper rico. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta, siempre os lo digo, cuando compráis carne, por ejemplo el solomillo, también suele llevar lactosa como conservante si lo compráis en supermercados. Por eso os recomiendo o bien comprarlo en vuestro carnicero o bien hacer como yo, directamente al matadero. Yo lo compro en una web que se llama organizados.es y ellos me lo mandan directamente desde el matadero a mi casa, no llevan nada de conservantes y así además me ahorro algo de dinerillo. Espero que os guste esta receta. Si compráis el solomillo en el carnicero, decidle que os lo abra así, para rellenar de esta forma. Si lo compráis ya entero, como yo hago por internet en organizados.es, pues bueno, lo primero que vamos a hacer es limpiarle bien la grasa sobrante y con un cuchillo muy afilado y muy grande vamos cortando siempre pegados abajo para ir abriéndolo con un libro. A ver, yo no le doy mucha maña, por eso es mejor que os lo haga al carnicero, pero bueno, básicamente es así. Y ahora vais a aplastar con un martillo las partes, aquellas que estén más gruesas y lo enrolláis. Y así queda. Vamos a coger uno de los tres dientes de ajo y lo vamos a picar muy finito. El perejil igual, lo vamos a apretar muy bien, ya vi el lapado, y lo vamos a picar también así, en trocitos muy pequeños. Vamos a distribuir sobre el solomillo con la parte grasa hacia arriba. Así distribuimos bien el diente de ajo y el perejil machacado. También le vamos a añadir sal al gusto, pimienta negra molida, por todo el solomillo. Y ahora lo vamos a enrollar, como hemos dicho, con la parte más grasa hacia adentro. Y en un papel film lo vamos a dejar macerar en la nevera durante dos o tres horas para que coja bien todo el sabor. Para hacer la tortilla vamos a batir dos huevos, ponemos aceite a calentar en la sartén. Cuando esté muy caliente echamos los huevos y con la espátula removemos así. Vamos levantando por los bordes para que el huevo caiga hacia abajo y se haga por todos lados. Y cuando veamos que más o menos está suelta, un minuto después, ya le podemos dar la vuelta. Y ahora otros segundos por el otro lado y ya la tenemos lista. Desenrollamos nuestro solomillo y le ponemos la tortilla por encima. Ahora le vamos a ir colocando también las lonchas de jamón yol o jamón cocido. Mirad que sean sin lactosa. Y también le vamos a poner jamón, jamón ibérico o jamón serrano, el que queráis. Ya veréis que es rico. Cuando lo tengamos todo, vamos a enrollar el solomillo sobre sí mismo, apretando bien con fuerza, ¿vale? Para que esté muy bien apretado. Y ahora vamos a abridar el solomillo para que al cocinarlo no se nos deshaga. Necesitamos una cuerda especial para abridar. Le vamos a hacer un nudo al principio, un nudo fuerte, y ahora vamos a rodear todo nuestro solomillo. A lo largo vamos enrollando y al final acabamos con un nudo también muy fuerte. Para el sofrito vamos a cortar una cebolla media en cascos gordos. Y también vamos a rallar un par de tomates. Por cierto, en organizados.es también podéis comprar fruta, verdura, además de carne. Vamos a poner a calentar en una olla como un litro y medio de caldo de pollo ecológico. Y el solomillo lo vamos a poner en una cazuela con aceite bien fuerte. Y lo vamos a marcar por todos lados como unos segundos o un minuto por cada lado. Incluso también por los bordes. Levantamos el solomillo por arriba y por abajo. Y cuando ya lo tengamos listo, lo vamos a añadir a nuestra olla con el caldo. Le añadimos unas tres hojas de laurel y vamos a añadir más caldo hasta que casi cubra todo el solomillo. En el mismo aceite donde hemos marcado el solomillo, vamos a freír un puñado de almendras, unas 15 o 20 almendras. Y cuando estén bien tostadas, las apartamos. También vamos a freír unas cinco rodajas de pan, hasta que estén bien tostadas también. Y las apartamos en otro plato. En esa misma cazuela vamos a hacer el sofrito. Vamos a agregar el diente de ajo y antes de que coja color, añadimos la cebolla. La vamos a pochar muy bien. Cuando ya esté dorada, añadimos el tomate rallado. Y continuamos sofriéndolo todo unos cinco minutos más. Vamos a ayudarnos con sal y pimienta negra molida para que se poche mejor. Y cuando ya esté listo, agregamos una cucharada de harina que nos va a ayudar luego a que espese la salsa. Sofreímos un minutillo y ya retiramos del fuego. Ahora vamos a poner el pan y nuestro sofrito junto a las almendras en el vaso de la batidora. Nos vamos a ayudar con un poco de caldo de pollo para triturarlo mejor. Incorporamos el sofrito triturado de nuevo a la olla con el solomillo. Y cuando empiece a hervir, lo vamos a dejar reduciendo a fuego medio durante unos 40 o 50 minutos hasta que la salsa esté espesa, que tenga esta consistencia. Tenéis que ser pacientes, ¿vale? Dejadlo ahí a fuego lentito, que vaya reduciendo. Ya solamente sacamos el solomillo y le vamos a cortar la cuerda con la que la hemos olvidado. Y vamos a servirlo en rodajas con un poquito de salsa por encima. Que lo disfrutéis. Si te ha gustado esta receta no olvides darle a me gusta y suscribirte a mi canal. También puedes encontrarme en Facebook, Twitter y en mi blog recetasinlactosa.com ¡Gracias! ¡Gracias!